Hola amigos, y bienvenidos a otra genial entrega de su programa favorito, Críticas QLS. Hace un par de años en un video dije que lamentablemente nos estábamos transformando en Estados Unidos y lamentablemente, tal como el doctor Ian Malcolm, odio tener la razón. Pasa que lamentablemente Chile es un país muy sin identidad, donde todo lo gringo es súper bacán y todo lo que venga de cualquier otro país vale pico. Uno pensaría que copiar tendencias primer mundista y aplicarlas acá en el tercer mundo jamás pasaría porque socialmente puta que somos diferentes, pero no es el caso. Por eso no es tan sorpresivo lamentablemente leer cosas como que acá en Chile los privilegiados son los hombres blancos heterosexuales porque, bueno, acá en Chile nadie es blanco. Somos una raza culiada terrible mestiza. Y los privilegiados son los que tienen buen apellido y pituto. Pero bueno, vamos copiando nomás. Chile despertó. Una de las más recientes modas en calzar acá en Chile es la cancel culture, o también conocida acá como la funa. Para quien no esté al tanto de qué es una funa, aunque yo creo que en realidad ya todos lo saben, es básicamente cuando las redes sociales deciden que una persona debería dejar de tener cierta influencia, como la que tiene debido a algún tipo de comportamiento que ellos consideran inapropiado. No todas las funas son malas, claro está. El caso de Martín Pradenas, por ejemplo, es un ejemplo de algo que comienza como funa y luego se lleva a la justicia siguiendo los protocolos correspondientes. Pero muchísimas funas, la gran mayoría me atrevo a decir, no son más que una nueva expresión de tiranía. Este huevón hizo algo que no me gustó, siento que debería perder su trabajo. Este otro loco no quería nada serio conmigo, así que que todos lo sepan porque ol culiado basura. Lamentablemente no solo personas pueden ser canceladas, sino también ciertas piezas de arte. Netflix bajó un capítulo de Community porque supuestamente había un blackface, cuando en realidad se trataba de un huevón disfrazado de un orco negro. Contexto, no lo queremos, no lo necesitamos. Hay otras piezas que han sido intervenidas y este tipo de intervenciones honestamente no me molestan tanto. Algunos capítulos de Looney Tunes vienen con esta advertencia al principio para explicar que a pesar de que estas representaciones estaban y estarán mal, no tiene sentido eliminarlas porque sería como decir que estos prejuicios nunca existieron. Francamente no veo como un niño que ve Looney Tunes crecerá a ser un racista por ver Looney Tunes y los cabros chicos chicos que los consumen probablemente no saben leer. Pero en realidad no le hace daño a nadie ser más claro en algo porque hay mucha, mucha gente estúpida. Lo que el viento sí llevó también fue sacada de HBO para luego ser restituida con un disclaimer similar. Por favor tomen en consideración el contexto en el que fue creada la película y déjense de llorar. A mí francamente me parece innecesario porque no creo que algún lolo influenciable esté justo así buscando, haciendo zapping y de repente diga una película de los años 30 que dura 4 horas, justo lo que estaba buscando. Voy a verla y comentarla mañana con mis amigos mientras jugamos Fortnite. ¿Cierto? Sé que no, sé que es innecesario, pero de nuevo hay gente muy peligrosamente aguedonada y asuelta. Por lo mismo y tomando en consideración que los gringos parecen estar incansablemente tratando de funar todo lo que les parece que pueda generar un poquitito de conversación, es que quise mirar atrás a uno de los géneros más rentables y al que más hemos estado expuestos gran parte de nuestras vidas como son las comedias adolescentes. Que comedias se quieran funar es una hueá que a mí me parece ya el colmo de lo ridículo. O sea, ya, enójate con lo que el viento se llevó donde todos los negros son felices a pesar de que son esclavos y dicen, no, yes, mess, as well, ya, te entiendo, pero una comedia. Pero las comedias son para reírte, pues mierda, y lo logran o no lo logran, hueón amargado. Por lo mismo hice esta lista de 5 películas gringas, comedias gringas más bien, que hoy en día dirían, ay, 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 esto está normalizando la romantización. Esta lista va a ir en orden ascendente, desde la menos posiblemente funable a la más terriblemente funable. Y como ya me he alargado muchísimo con esta introducción, partamos con el número 5. Número 5. American Pie. Me atrevería a decir que American Pie fue la comedia adolescente, la que creó el género como tal. Nos muestra un grupo de amigos que hacen un pacto de perder la virginidad antes de la noche de la grabación porque todo aquel que es virgen antes de cumplir 18 es pedazo de pollo. La película muestra puros jóvenes para la cagada inseguros, inventan hueás para quedar de bacanes, buscan consejos en personas de dudosa reputación y se ponen un nivel de presión ridículo solo para quedar bien con un grupo de hueones igual de mentirosos e inseguros que ellos. En lo que respecta al humor de la película y si esta funciona como tal, eso va totalmente en tus gustos porque es una película que está hecha para adolescentes. Hartos chistes de peos, del pico y fluidos corporales. La máxima expresión de este comportamiento está personificado por Stifler, el personaje más chistoso y a la vez más como el pico. Es matón, el hueón, valora las minas solo por su apariencia física y nunca se responsabiliza por absolutamente nada. Y es por lo mismo que es tan putamente gracioso. ¿Cachai que el problema más grande que tengo con el argumento de que reírse con algo lo normaliza, aparte de que es un argumento que se sacan del poto, es que es un argumento que se hace sin analizar cuáles son los diferentes factores que gatillan en ti una risa? Sobre todo cuando se trata del arte. Reírte de que maten de un balazo al Marvin en Pulp Fiction no significa que estés normalizando el asesinato. Reírte al ver a tu sobrino de 5 años irse de hocico en el pasto tampoco significa que goces viendo a niños sufrir y llorar. Las emociones detrás de la risa son mucho más complejas que eso y por lo mismo es que hacer reír es tan difícil porque no existe algo que sea universalmente gracioso para todos. Nos reímos con Stifler precisamente porque es incorrecto, porque sabemos que el hueón es como el pico. Los mismos personajes de la película no pasan a Stifler porque es un inmaduro de mierda que no tiene idea de la vida. Pero nosotros como espectadores que no tenemos que vivir en ese mundo nos reímos porque para eso está. La escena más funable de esta película tiene que ser la de Nadia y la webcam porque a fin de cuentas el hueón del Jim graba sin su consentimiento y la pone para poder verla con sus amigos. Cosa que sale mal y es transmitida por internet para todo el mundo. Ahora si tomáis esta escena por sí sola de Jim grabando a una mina sin su consentimiento para después ir a verla con los amigos y quizás masturbarse, puta claro que está mal. Claro que es tóxico, claro que es cualquiera de estos adjetivos que están de moda hoy en día. No es el caso porque Jim al hacer esto sale perdiendo. Si la película mostrara a Jim grabando a esta mina y luego celebrando con todo el mundo déjale campeón vamos, puta podríamos tener una conversación al respecto. El problema es que Jim sale para atrás. El guión está escrito de tal manera en que le dan una lección por haberse comportado de esa manera y aprende, aunque a la mala, que lo que hizo está mal. Es por esto y por cómo culmina la película con el mensaje de que en realidad presionarte a tener sexo está mal, que no tenéis nada que probarle a nadie conchetumare tonto, es que considero que esta es la película menos funable de todos. Los personajes monotemáticos, imbéciles y todas las weas que queráis que son al principio de la película para el final aprenden, para bien o para mal y a la mala, pero aprenden de que las cosas que ellos estaban haciendo está mal. Claro que después salen las secuelas y ahí están listos para mandarse otros cagazos y seguir aprendiendo. Pero eso ya es harina de otro costal. American Pie podría ser considerada funable para algunos, pero deja una enseñanza que contradice todas las cosas que hicieron los personajes. Por lo cual decir que esta película envejeció mal, término de mierda que aborrezco, es, volviendo al meme, no entenderlo todo. A diferencia de... Número 4 Road Trip Road Trip o viaje censurado de una película de Todd Phillips. Sí, el mismo que dirigió Joker. Y es casi lo mismo que American Pie. Onda sale hasta el Stifler, solo que esta vez se llama EL, pero bueno, es exactamente el mismo personaje. Road Trip cuenta la historia de Josh, quien accidentalmente le manda un sex tape a su novia Tiffany que vive en otra universidad, por lo que tiene que manejar a la ciudad de Texas a toda velocidad a recuperar la cinta antes de que éste le llegue a su novia. Es la película adolescente o raunchy por excelencia. Bueno, tiene del nudo gratuito, escopetes con vaso rojo, glorificación de la marihuana, chistes de veo, puta... Las tiene todas. En un principio me llamaba mucho la atención que todas las minas en esta película andan sin sostener. Me parecía raro. Es un detalle muy sutil para una película tan sugerente que no tiene problemas con mostrar tetas o del nudo a cada rato. Pasa que toda la película está contada por el personaje de Tom Green. Entonces, en su cabeza, como él lo cuenta, todas las minas andan siempre sin sostener. Un detalle que yo había pasado por alto las 500 veces que he visto esta película. Ahora, si hablamos de cosas incorrectas, puta, esta película está llena. Robarle un bus a un ciego es algo que solo un personaje como Stifler o I.L. podría hacer. Y nadie quiere ver abuelos con la tura pará. Pero weas funables... Uy, 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 uy. La fraternidad de la U tiene una especie de ritual donde venden a las minas al mejor postor. Casi que el Stifler igual dejan claro que esta venta no es sinónimo a follar. E incluso miran menos a un culiado que no tiene plata. Pero aún así, ya es rancia la wea. Cosa que a ni una de las minas parece molestarle tampoco. Hacen caletas de chistes también con violaciones, wean a los guatones, los ciegos, los animales, los ñoños, wean todo. Le doy aproximadamente 20 minutos antes de la primera rapida. El aspecto más funable, sin embargo, de toda la película es cómo se origina el conflicto. O sea, el Josh se mete con la Amy Smart, la cual ella misma decide grabar, pero después el culiado chato se lo va a mostrar a los amigos. A mí siempre me ha llamado la atención este punto y de cómo hay gente que pueda decir que estas cosas normalizan tal wea porque yo honestamente lo encuentro terrible y lógico. Si alguien de verdad quiere ver así al amigo follando, en serio, a mí este punto me parece incluso forzado porque de alguna manera el wean tenía que darse cuenta de que mandó por correo a la cinta equivocada. Y francamente no veo yo ningún tipo de universo, sea con quien fuera que estuviera mi amigo potencial, para yo decir ya ok, igual te quiero ver la tula para... No, ¿cierto? Al final del día, Road Trip es una película terrible, weona, pero chistosa. Me gustan mucho las reacciones que tienen los personajes ante ciertos eventos que ocurren y si te gusta ese humor culiado básico para apagar el cerebro de vez en cuando, puta funciona. La única razón por la que encuentro que es un poquito más funable que American Pie es que al menos en American Pie existe algún tipo de enseñanza o algún tipo de redención de los personajes, cosa que en Road Trip no pasa. O sea, al Stifler le meten un par de dedos en el hoyo por pasarse de listo con la enfermera, pero al weón le queda gustando. El flaco pajero que gastó la plata e hizo explotar el auto del papá termina con una mansa mina de polola. Josh alcanza a dar la prueba solemne y le va bien. La mina nunca alcanza a ver la cinta, terminan en buena onda. Wow, nadie perdió nada, nadie perdió nada, nadie aprendió nada. Pero eso está bien, no podemos esperar que siempre las películas tengan que dejarnos algún tipo de enseñanza, porque de nuevo hay algunas películas que tú las veis netamente para apagar el cerebro un rato y decir... Otra película que tampoco deja ningún tipo de enseñanza es... Número 3 Eurotrip A Road Trip le fue súper bien, pero nunca pudieron sacar una secuela. Entonces muchas de las ideas que tenían para Road Trip 2 pasaron a Eurotrip. Eurotrip cuenta la historia de Scotty, que luego de terminar con su polola decide viajar a Alemania a conocer a Mique, una mina con quien ha estado chateando hace un tiempo, solo que él pensaba que era un hombre, cuando en realidad era una mansa mina. Bueno, ¡qué conveniente! Desde el primer minuto la película muestra hueá que hoy en día, uy uy uy, como arderían redes sociales. La parola de Scotty resultaba ser caricaturescamente infiel, algo que los gringos hueones porque tienen tanto tiempo libre han catalogado como slut shaming. Hay un cameo de Matt Damon acá que es re fascinante. No solo por el hecho de que la banda de Matt Damon tiene una canción dedicada a Scotty, el cornudo culiao, sino porque Matt Damon había ganado un Oscar por Good Will Hunting, po. Mansa película. ¿Meterse en esta hueá de comedia sexual de bajo presupuesto así Matt Damon que acaba de ganar el Oscar? Bueno, entiendo que él lo hizo uno porque era muy amigo de los escritores, fueron compañeros de la universidad, y otra porque entiendo que a Matt Damon también lo dejó una mina por el baterista de Metallica, Lars Ulrich. Tiene buen sentido el humor Matt Damon, me gusta. Matt Damon. La película completa es incorrecta a cagar. Huevea en caleta con muchos temas sensibles. Me encanta cuando van a Bratislava con puras monedas de 10 y resulta que con eso los hueones pueden hospedarse en un hotel a toda raja porque la economía de Bratislava hasta tampa la corneta. Tiene las típicas escenas clichés de comedia gringa de wow, party on, dude. Pero con lo que más huevean, extrañamente, es con las violaciones. Cuando van a la playa nudista, por ejemplo, hay puros hueones que cuando ven una mina la salen persiguiendo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quieren hacerle? Filmado así y con esta música es caricaturesco, claro, pero igual están hueando con violaciones. Lo mismo en la escena del van der sex. O sea, al hueón le van a meter tres picos en la raja que él evidentemente no quiere y después lo único que pasa es como, ay, no, pucha, como que ayer no lo pasé tan bien. ¿Para qué hablar del Miss Cousy, hueón? Miss Cousy es un personaje que lo único que hace es acosar a los personajes sexualmente cada vez que están en el tren. Oh, Miss Cousy, Miss Cousy. ¡No! A todos. Y la película lo pasa como talla. Mira, para mí no es problemático porque nada de la película tiene sentido en el mundo real. O sea, desde el Vinnie Jones abriendo chelas con los ojos y el Scotty siendo confundido por un papa, ya es una película sumamente ridícula. Tendría que ser ultra hueoneo para pensar que una película como esta está normalizando algún tipo de cosa porque todo es muy evidentemente una caricatura. A diferencia de... Número 2. Waiting. Waiting es magistral a pesar de que técnicamente no es una película, en el sentido de que no hay un conflicto central como lo tendría cualquier película mainstream. O sea, el personaje de Justin Long no está muy seguro de qué hacer con su vida y siente que las oportunidades se le están esfumando, pero eso es todo. Lo demás son puros chistes culiados que ocurren en un turno de un restaurante. Waiting siento yo que funciona tan bien porque a diferencia de muchas de estas otras películas que son muy caricaturas, tiene cosas que son muy reales. Cualquier persona que haya trabajado en un restaurante va a decir que sí, de más que pasa esa hueá. La tensión entre los garzones y la cocina, el jefe que no cacha ni una hueá, esa reverencia absurda al cliente porque el cliente siempre tiene la razón, los turnos eternos y sobre todo los carretes después del turno, son algo que ocurren en el rubro. Un lugar súper entretenido para trabajar si es que eres joven porque platita todos los días y compañeros que están en la misma parada que tú, pero una pega que a la larga es súper demandante. Respecto a lo que podría ser Funado, uh la la, toda la película lo es. Las minas son o aprovechadoras y manipuladoras por propinas o gritonas culiadas en yehuesía. Los hombres, inseguros a cagar y terribles centrados en hacer chistes del pico. O sea, tienen todo un juego que consiste en mostrarle la tula a un compañero y si él te la ve lo agarráis a patar en la raja por maricón. Esa hueá, hueá imbécil. O sea, los lugares que trabajé yo existían este tipo de juegos, pero a lo más eran mandar a comprar clavos dolor de 3 pulgadas, ¿cierto? Ir a la bodega a buscar un tarro de huevos en conserva, pero esta hueá andarse agarrando los genitales como había un poquito mucho. Además, qué puta que es perturbador porque es un restaurante, hueón. ¿Cómo van a andarse agarrando los genitales a cada rato? Si bien todos los personajes son incorrectos, el de Ryan Reynolds viene siendo el stifler de esta película. Huevea con que es gay porque esa hueá es chistosa, alumbra que se mete con calete mina y es pulento. El hueón es traerle bastardo y te ríe al machista porque a veces tiene una escapada, hueón. Es verdad que a la Anna Farris se la cagan muchas ocasiones y dejan claro que este hueón es así, anda alardeando, hueá, solamente porque es terrible e inseguro. Pero es el personaje más chistoso y más incorrecto de todos porque además alardea que se mete con cabras chicas. Hay una sub-trama donde Ryan Reynolds quiere acostarse con la anfitriona que la próxima semana va a cumplir 18 y Ryan Reynolds está que se corta las huinchas. Incluso se inventa un discurso patriota para validar por qué estaría bien que él se meta con la mina a pesar de ser menor de edad porque al carajo las leyes que fueron creadas solo para reprimirnos. Es como un... O sea, ¿tú quieres que yo siga las leyes? ¿Esas leyes creadas por estos políticos corruptos? ¿Qué me da perso? Mi parte favorita es cuando se refiere a ella con voz de Scooby-Doo para decir estupro. Es que el culio va a bastardo, vamos a ver cómo hueá con esa hueá. Ay, es muy la raja. Al final del día, Waiting, más que una película, es un conjunto de situaciones chistosas pegadas una tras otra. La edición de esta película por lo mismo es derechamente abominable. O sea, ondas cortan a hueás que no aportan absolutamente nada solo porque me dan impresión de que tenían el material grabado y no querían perderlo nomás. La verdad es que esta película que tira tallas sobre estupro, que huevea a los enfermos mentales, que muestra a hueones así sacándose fotos follando con minas, que son todos pervertidos, drogadictos y toda la hueá que queráis, sería la número uno si no fuera por... Número uno. Tropic Thunder. De toda la lista, Tropic Thunder es la película que de hecho fue cancelada hace no mucho por diferentes motivos. Principalmente porque Robert Downey Jr. hace Blackface. Es una película que nació en la época en que las películas parodias como Scary Movie eran altamente exitosas y por lo mismo tremendamente explotadas. Después se derrumbaron ante las avasalladoras olas de parodias pésimas como Meet the Spartans, Epic Movie y un sinfín de películas culiadas de mala calidad. Tropic Thunder, dirigida por Ben Stiller, nace porque él mismo cuenta que le parece muy gracioso como algunos actores para actuar en una película de guerra o de soldados van y hacen un entrenamiento militar. Ben Stiller dice que lo encuentra muy ridículo porque las guerras no son para nada como las muestran en las películas y además es un pelín pasaba raja. Por eso se decidió a dirigir la parodia de las parodias y la película ridiculiza muchas cosas pero por sobre todo a la industria misma que pertenece. Antes de que la película empiece, vemos a Al Pacino cuya canción no dice más que I Love the Pussy agarrando unos podos. Chuck Speedman es la definición de película de acción mala que lleva demasiadas secuelas. Jack Black es una especie de Eddie Murphy con películas de peo y Kirk Lazarus es un actor pretencioso que jura que puede hacerlas todas. Este mismo trailer de Satan's Alley donde sale Tobey Maguire así como uy, siendo terrible gay con Kirk Lazarus bueno, esta mía está pura weá. Puta que enojaría a la gente, weán. Puta que enojaría porque están weviando con el mariconeo. El resto de la película, en serio, que no deja ni una weá sin molestar. A los actores que se creen la raja y que llegarían al nivel de operarse para lograr un papel. A los drogadictos, la homosexualidad de Closet, los enfermos mentales. O sea, dentro del universo de Tropic Thunder existe otra película que es Simple Jack que, weán, si vos la veis, no es más que una mofa a gente que tiene problemas mentales. Es ridículamente ofensivo. Diría que escenas altamente funables son más que la mierda. La conversación de actuar como enfermo mental, incluso donde mencionan que Sean Penn no se llevó el premio porque he went full retard. Weán. La palabra retard de por sí ya es fuerte. En la película maltratan a cabros chicos, animales, a los chinos, los dejan como el hoyo. Weán. Película culiada a la raja. Ofende a todo el mundo. Sin embargo, el mejor personaje, por raro que suene, es el de Tom Cruise, como el productor culiado mal genio que nada se le escapa. Es una interpretación tan la raja que se cree que Tom Cruise se basó en un verdadero productor con el cual él tuvo muchos problemas. I will fuck you up! Lamentablemente, para los amargaos, la película está llena de referencias a clásicos y es tan chistosa y es tan atrevida que da gusto. Da gusto ver a Weán diciendo, loco, somos multimillonarios que nos pagan por actuar, Weán. Dejemos de creernos salvadores del universo y enfoquémonos en lo que sabemos hacer que actuar. El mismo Ben Stiller ha dicho que hoy día ni cagando podría ser esa película, más que nada por las tensiones raciales, pero que no se arrepiente de nada. Habiendo terminado esta lista, quiero dejar en claro de que a pesar de que para muchas personas estas películas podrían ser consideradas como funables, para mí no lo son. Para mí la idea de cancelar o de eliminar una comedia por sobre todo, solo porque dice cosas algo incorrectas, puta, es una weá muy tiránica que a mí no me gusta para nada. ¿Estáis en tu derecho de sentir que no se debería guardar los retrasados o que el chiste del estupro no es para nada chistoso? A lo mejor pensáis que los estereotipos de los rusos pobres están de más y que mostrarle a tus amigos cintas donde salís culiando con otra gente fomenta un comportamiento que es nocivo. El problema es que estás equivocado, no por sentirte mal por algún tipo de talla, porque esto, bueno, incluso en los años que salieron estas películas todas fueron controversiales por algo, ya ustedes no son las primeras personas en ofenderse. En lo que sí estás equivocado es donde pensáis que tú por reírte de algo significa que lo estáis validando o aceptando. La mofa, la risa, la burla o el humor en este caso tienen efectos en las personas que no son tan simples de clasificar. Hay humor más inteligente que otros, claro, y weás que te dan risa a los 15, quizás ya no te dan risa a los 30, pero no hay nada de malo en reírse de algo incorrecto. Reírte de una muerte en una película no significa que la muerte te derriza en la vida real, matar gente en un juego no te va a hacer más propenso a matar gente en la vida real y escuchar rock no te va a hacer adorar al diablo. Si me preguntáis, a mí me gustaría que ese fuera el caso. Qué bacán sería porque todo sería muchísimo más simple. Eliminamos los Call of Duty, puff, nunca más nadie quiere matar a nadie, nada más de pistolas en el mundo. Eliminamos la pornografía, uff, nunca más se violó a nadie tampoco, pero lamentablemente el mundo real no funciona así, es mucho más complejo que eso. Tampoco estoy diciendo que estas películas, weón, yo las defiendo con el corazón y que no tengan cosas de las cuales se puedan hablar porque en realidad, como te digo, son comedias, weón, bueno nomás para pasar el rato, American Pie, por favor, démosle un premio a American Pie, una weá, un hito, para nada. Pero sí creo que se deberían abrir estos temas de conversación. Si abrimos más el tema, quizás podría hasta estar de acuerdo en que hay weás que no necesariamente son chistosas o los efectos que estas películas podrían tener en juventudes impresionables. Pero para que esa conversación pueda ocurrir en primer lugar, esas películas tienen que seguir existiendo, sin aguachar al espectador antes de verla, sin salir a pedir disculpas por algo que alguna vez te pareció el chistoso, sin caer en el juego de weones que ni siquiera consumen tu producto. Cancelar obras solo porque en tú limitadamente presentar algo es igual a validarlo, solamente te hace un pequeño fascista, un pequeño sucio fascista culiado feo. Un pequeño fascista que además jura que le está haciendo un favor al mundo cuando nadie se lo ha pedido, ¿ya? Yo creo que un poquito bájate del poni, concha de tu madre, que en realidad a nadie le interesa lo que a ti te dé pena o no. Conversémoslo, está bien, llora por la weá si querís, pero no andes llamando a funar, ¿ya? No seas cobarde, por favor, y disfruta las cosas por como son. Son simples comedias. Y con esto vamos a dar por finalizado esta nueva entrega de Críticas Coles. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden ponerle un dedito arriba acá, también suscribirse a este canal que es gratis. Más películas funables, películas que quizás ni siquiera son comedias. Hay material para rato. Bueno, este canal nunca va a terminar tampoco. Hay tanto de qué hablar. Así que eso, recuerden que tengo un Instagram. Si quieren irme, siguen para allá. Estoy siempre avisándoles sobre los videos nuevos que se vienen y todas esas cosas. Y no olviden que tengo un código RAPI. Ustedes bajan RAPI, ingresan Críticas Coles, se ponían 80 lucas de envío gratuito, y esto es solo para usuarios nuevos. Ustedes ya saben eso, lo que significa eso. Así que eso, nos vemos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana. Mua! 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 Gracias por ver el video.